Hoy para mí es una evolución, una nueva luz, un nuevo brillo. Hoy la música es vida. Ven a ir aquí, me voy a ir. Hoy es una noche superespecial, un sueño hecho de vida. Es nuestro hoy. Hoy tienes una razón para vivir. Hoy puedes tener, que es una bendita música. Hoy para mí es la música, es la alegría, es el fin de la vida. Hoy le agradezco a la vida por ponerme en este camino. Y hoy te agradezco a ti por caminar con nosotros. Hoy me siento completo. Hoy, hoy es el mejor momento de mi vida. Hoy es mi mejor día. Hoy soy más feliz que nunca. Hoy es un fin, estamos en el marco siempre en el marco. Hoy es el sentido de ser mejor que ayer. Hoy son los socios del ritmo. Hoy son los socios del ritmo. Hoy son los socios del ritmo. Los socios del ritmo hoy. Hoy son los socios del ritmo. Hoy son los socios del ritmo. Hoy es el Alcohol. ¡Gracias! 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 Esta tarde cuando salgan del trabajo Voy a ir a tu casa luego luego Para que vean que no estoy tan amolado Llevaré puesto mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vayan pa' tu casa Aunque yo la voy a irme caminando Y no haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando vayamos un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan que no estoy seguro Llevaré puesto mis zapatos y grabadoras Melonero, melonero Anticépanlo mucho que te quiero Melonero, melonero Llevaré tocando mi grabador Las señores llenó la función ¡Ey! 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 Esta tarde cuando salgan del trabajo Pa' que vean que no suyo ni mostro Cuando encuentres juguetes por la calle Sonaré fuertemente mi dinero Esta tarde me no vayas pa' tu casa Pa' que sepan tus vecinos criticones Que yo siempre te llevo bien bañado Me echaré todo indito a las nociones Cuanto más te voy a poquito pa' que llegue Pa' que sienta que yo soy el que te adora Pa' que sepan que hay tu vecino Me daré tocando mi grabadora Pelonero, Pelonero Pa' que sepan que hay mucho más de cielo Pelonero, Pelonero Llegaré en tocando mi grabadora Y dice Guau Ah sí Hue, 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 hue ¡Vamos! Y dice Melonero, Pelonero Pa' que sepa lo mucho que te quiero Lerolero, lerolero Sonaré fuertemente el dinero